Tu vida física y espiritual merecen toda tu atención. La Universidad de Conciencia, Sabiduría Flor de Lis de Murcia, España, en asociación con Canal Maro, presentan el programa Sabiduría Flor de Lis. Un programa donde podrás realizar tus preguntas e interactuar con los participantes. Hola, soy Trinitorio Sala, coach, experto en comunicación divina y transformación personal. A partir del viernes 6 de enero estaré en directo en el Canal Maro para ayudarte a tener y a crear un 2023 de tus sueños. Hablaremos de comunicación divina y transformación personal. Y además podrás realizar consultas en directo. Te deseo un muy muy feliz año nuevo, unas muy muy felices fiestas y te envío un abrazo, un inmenso abrazo de luz a ti y a todos tus seres queridos. Sintonízalo de lunes a viernes con temas que te llenarán de vida. 1 de la tarde, hora Centroamérica. 11 de la mañana, hora California. Canal Maro en California y Centroamérica en YouTube. Twitch y Eurolatina en España. Señal abierta y cable en España.